Estoy temblando y he perdido el control Tu calor me está calmando Me está electrificando Madre mía, por favor, Sara, venga, avanza Despertate ya Y resignate Porque no te escaparás Pero tía, hazlo como yo Muchacho, entérate Yo no pienso fingir más No a fingir, recordadlo Chicos, no mintáis Esto es el podcast de Es lo que hay, versión Versión verano Es lo que hay Todo mal, ¿eh? Tremendo circo Tenemos aquí a una invitada de honor Y es que estamos quedando mal ya desde el primer minuto Bueno, es que es verano Huele a hormona del amor Y cuando llega el calor Las chicas se enamoran Así que hemos venido hasta Madrid Para enamorar A Soy Cardo Que tenemos aquí a Ana Claro que sí Me he hecho el eyeliner perfecto Porque venía con presión Porque vosotras siempre lo lleváis perfecto Bueno Y es el día que peor me ha salido Pero bueno Qué va, estás guapísima Yo solo te veo uno Así que Este está bien, vale Pues ya estás Con eso, claro Cada una ve uno No podemos ver cómo es el otro Está genial Pero lo de los eyeliner Mi abuela O sea, se piensa que yo me he inventado los dos puntitos ¿Ah, sí? Entonces siempre me dice Sara Nunca dejes de hacerte los dos puntitos en el podcast Porque vas a crear tendencia Y yo Abuela, si supieras que el podcast lo ven dos personas Y una eres tú O sea ¿Y qué es tu abuela? Sí, le encanta ¿Lo entiende? Regular Los de sexo lo lleva peor Pero el resto bien Cuando hablamos de Todo el día, ¿no? Sí, bueno, es que Esa nos lleva la media de la audiencia Estaría guay Estaría increíble hablar de El Satisfyer con mi abuela Podríamos llevar a las dos abuelas Claro, ah, ves Increíble Sí, sí, yo digo sí, ¿eh? Pues, eh Ana ¿Quiénes te llamamos? Ana o soy Cardo Como queráis, me da igual O Cardo Es que claro Me siento como mal, ¿no? Sí Ya ¿De dónde viene este nombre? Cuéntanos O sea, era un poco porque se reían de mí Me llamaban Ana Cardo Entonces No sabía qué nombre ponerme Ahora no me gusta A ver, esto está mal que lo diga Pero no me gusta ya Cardo Me lo cambiaría si pudiera Pero ya estoy en Google, ¿sabes? No puedo cambiar O sea, podemos decir que hasta el coño Sí Es que, pero no sé qué nombre me pondría Esto es muy de famosa, ¿eh? Ah, sí Soy Sauce Porque es que hay una salsa de soja Que se llama Soy Sauce Claro Es que lo vi O sea, lo tengo casi y vi Soy Sauce Y digo, soy yo Entonces digo, me pondría Soy Sauce Y queda como de artista musical Ay, me encanta Soy Sauce Soy una artista indie Soy Sauce Es que quiero ese nombre Pero ya no puedo Sí, sí, sí De artista que va con un ukelele Te lo van a quitar No, ukelele no, por favor Y camiseta de piñas Es verdad que tú O sea, no tiene nada que ver Tú tocabas instrumentos, ¿verdad? Ay, sí O sea, el piano y la flauta travesera Es que yo recuerdo un vídeo tuyo Tocando al revés seguro Porque es lo que subo ¿Viste ese? Creo que vi uno en el que decías Que querías hacer una orquesta Ah, también Era mi sueño cuando iba al conservatorio Pero no Para tocar en bodas Era esa orquesta O sea, tocar en bodas solo Mi sueño era ese Hicimos un ensayo Y ya Y seguido en mi ensayo Es que teníamos Yo le pedí a mi padre Que me imprimieran el trabajo Todas las partituras para todos Muy de padre Y es que no cuajo eso O sea, ¿quién nos iba a contratar Si éramos niños? Claro Sería como un poco turbio, ¿no? Una boda y niños Tocando para la boda Pero esto Es que está la chavala de aquí Era muy raro Tocando de Quieren sacarse No cuajo A lo mejor algún día lo hago Porque es que todo eso Soy muy valenciana para eso Me gusta ver las bandas O sea, se me ponen los pelos de punta Cuando veo las bandas tocar Ay, ¿sabéis qué? A ver, yo Que es lo más guay que tengo en mi vida Me compusieron un paso Me estoy yendo del tema No pasa nada Me compusieron un paso doble Hay un paso doble en el mundo Que se llama Ana Macías Porque yo cuando iba a nacer Mi padre tenía un amigo Que era compositor Y me compuso un paso doble Y lo toco un día La banda de Gandía Y yo lo cantaba ¡Wow! Que es como Yo decía mi nombre en el estribillo Pero no era cantar O sea, no había letra ¿Y cómo es? Es que decía Ana Macías Ana Macías Y me ponía a cantar así En una iglesia que toco Es como lo más guay que tengo de toda mi vida Un paso doble a mi nombre Increíble ¿Y esto suena en las fiestas en las verbenas? No, ojalá Lo tocó la banda de Gandía una vez Y ya ¿Te imaginas que en las verbenas todo el mundo canta? Ojalá Ana Macías Es pegadiza Es pegadiza Bueno, así La quiero escuchar después Está en YouTube ¿O la tienes grabada? Un día la busqué y no estaba Vaya Pero bueno Tengo las partituras en casa Solo es juntar a una banda Y ya La tocan Uf Tremendo tema Me gustaría Como para que nos envíes la partitura Bueno, es que Ojo Veo filón Otro sueño Sería para ver eso Pues Orquestas de lado Vamos a presentarte el tema de hoy Sí Paula Hoy vamos a hablar de los amores de verano Qué bonito Bueno, del amor en sí Porque si tenemos que acotar y amor de verano Yo me quedo sin hablar Yo me quedo sin anécdotas Entonces, bueno, sí Del amor en veranito y esas cosas Entonces, cuéntanos ¿Has tenido algún amor de verano? Es que Nunca me acuerdo de la estación Porque amor de verano es este que Empieza en verano y se termina en verano O sea, he tenido amores de un día En verano Pero son como más de Porque aprendes idiomas O sea, todos los amores de verano son didácticos Totalmente Entonces fue como Me acuerdo una vez uno en el low Que ¿Ves? Lo conquisté tocando el piano Porque Hay que tocar instrumentos Nos faltan tablas Porque me fui O sea, en el hotel en el que me alojaba Yo iba a un piano y me puse a tocar Y el chico que era Tocaba en una banda Pero era americano O sea, no Pasó, me vio y me grabó Y luego por la noche Se lo vi en el VIP Y le dije Hello Bueno, es que Es que ya está Y no necesitáis más Yo no sé hablar inglés Quedó prendada Iba con una amiga mía que es traductora Le dije, menos mal Entonces ella me tradució Oye, qué buenos timings, ¿no? Ya, sí Fue como todo muy cuadrado Y nada Fue como ese día Y hasta luego quedamos otra vez Porque él vive en Uh, uh, uh Claro Entonces no podía Tampoco el amor No iba a ser Pero fue un poco así Es que Pero qué bonito, ¿no? También te digo Es que claro Conquistando con el piano Ya me tienes, ¿eh? A mí Claro No me pasa, la verdad No Pero Ya Pero no es tan fácil Conquistar tocando, ¿eh? Claro, porque estás concentrada En otra cosa O quiero decir En la partitura A ver, es que yo me pongo En plan sexy Bueno, a ver Como que doblo la pierna Un poco Tocas el piano En plan sexy A ver, yo mentalmente Me veo así A lo mejor desde fuera Tú lo ves y dices Es una persona normal Tocando el piano, ¿sabes? Pero me pongo como Una pierna así Dobladita Un poquito de contacto visual ¿O qué? No, porque si miro Me lío Y tampoco puedo hablar Hablo mal O sea, no puedo hacer nada Pero es como Hago el movimiento Que es muy sexual Si lo piensas Sí, a ver Es que el piano Es como perrear Sentada en una banqueta de piano Ya, es verdad Y el mover las manos ¿A que eso es sexy? Creo que sí Gracias Porque llevo toda la vida Diciéndole a todo el mundo Es sexy tocar el piano Por las manos En plan, tienes habilidad Claro, tienes habilidad A ver, estás dando a entender A skills tuyas ¿Ves? La verdad es que sí O sea, te das a entender Que algo se te da bien Eres la primera persona Que me lo dice Todo el mundo Ala, eso, no sé qué No, no saben No saben Bueno, pues increíble Voy a tener que aprender Tú, Paula, has tenido Sí, sí, sí ¿Has tenido algún amor de verano? Eh, no No Pues se ha acabado el podcast Bueno, pues un beso Y hasta aquí No, a ver, a ver, a ver Algo sí Voy a rogar en el pasado Obviamente una se va por la costa En Barcelona Por ahí Bueno, por la costa brava Y demás Y claro, pues Lo que dices tú Amores de verano Didácticos Que si un poquito Que si un belga Que si un francés Pero sí Porque, hija mía Es que tú llegas a la costa brava Y eso es Francia ¿Sabes? Es Francia Claro Entonces, bueno, pues Pues sí Amores de un día A 24 horas Pero es más de verano Que sea así internacional Porque es más fugaz Y más de peli Exacto, sí Que también te diré Hay amores de verano Que terminan en relación A mí me paso con uno, eh A mí también ¿Ves? Es que A mí también A verano es la mejor Pues ya está Porque en verano La gente siempre está como muy receptiva Puede ser que antes del verano Todo el mundo lo deja Sí, exacto Ahora en junio O sea, todo el mundo 77 personas Lo han dejado Sí, claro Pero ¿Sabes que tiene una explicación científica? Sí, lo leí Cuéntala Acá tal vez la cuento mal Es Yo sé la explicación científica Es que hay unas ganas de follar En verano Que la gente está rayadísima de su pareja Y han dicho Venga Que no Que se ve que tiene O sea, tiene sentido Con el tema de la reproducción Ah, también Bueno Que estás como mucho más activo Entonces la gente como que engaña muchísimo En primavera Porque Justo, sí Según los científicos Las hormonas están más activas Claro Por la luz Porque que haya más luz Hace que Claro, que estéis más No notáis que estéis como más Más marranas También, también Y más contentas Y más contentas Sí, hay más Es que siempre tienes que pensar Me encanta como vuestra Sois contrarias Tú es que una vez dijiste Yo es que no follo Y me dice muchas gracias Ah, sí, es que es verdad Es que no follo Es verdad Lo vuelvo a repetir No Pero sí, en verano La gente también es que está más guapa Porque aquí en España Tenemos una cosa Que se llama ser adicto A tomar el sol O sea, si no estás bronceado Vas a ser siempre Objeto de burla Sí Ya Entonces pues la gente Está más bronceadita Estamos más contentos La ropa La ropa de verano es la mejor O sea, el invierno En verano eres sexy Sí Sí Vayas como vayas Da igual Ya eres sexy Te pones un trapo Porque es que en invierno Vas ahí con el chaquetorro Que parece un nórdico Y no hay que pensar mucho Para vestir en verano Te pones un vestido y ya está Claro, si puedes un vestido Es una prenda Y ya Y aparte que en verano Sales de tu casa Porque yo en invierno Soy como una tortuga O sea, estoy bajo tierra No me busquéis Sí, sí Nos hacemos planes Entonces claro Tú vas a la playita Vas al bar Vas al restaurante Con terraza Claro Y ahí pasa lo que pasa ¿Qué pasa? Sara, cuéntanos Tus amores de verano En las terrazas A mí no me ha complicado O sea, yo la verdad Aquí estoy hablando mucho Ay, que me he tocado todo el micro Estoy hablando mucho Y pocos amores de verano He tenido Yo el único momento Marranote Que he tenido en mi vida Es justo el verano El verano que ha pasado O sea, no el de ahora El anterior Que yo volví de Corea Y en Corea no me comí yo Un molusco O sea ¿Sí? Es que sabes que yo no estoy Pero tus ojos allí Llama mucho la atención O sea, los ojos cuando los tienes grandes Allí ligas más No sé Claro, eres un caramelito Les llama la atención eso mucho Tía, pues no 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 me pasó, eh Tengo amigas que sí Pero creo que a los coreanos No era su prototipo Entonces claro Me rabié tanto Porque yo lo intenté, eh Lo intenté mucho Mucho Pero no se agobian Si les entras Sí Claro Es que para ellos Piensa que para un coreano Tocarse la mano Es tener sexo Entonces claro Yo estaba ahí así Generalizando Como siempre que se nos da Súper bien Sí, tú generalizas Entonces claro Llegué a España Abrí Tinder Y dije Aquel que se mueva Voy a por él Claro Y pues bueno Y así lleva un año y medio Un beso Para el novio de Sara Es como broma Es broma Pero bueno ¿Y habéis dejado a alguien En verano? Sí ¿Por qué? En plan ¿Por qué había picoteo? Quiero decir ¿Por qué gastarse en verano? A mí es que me han dejado En verano Ay Es que O sea La mejor época para dejar a alguien Nunca es buena ninguna No, realmente no Pero si hay una que sea Menos mala Es antes de que comience el verano ¿No? Sí Una menos mala Porque puedes rehacer tu vida Sí Y estás distraído Claro A mí es que Me dejaron en Navidad Y es la peor época Uy Y toda la familia preguntando No, es que yo no presento a mis novios También es que Nadie sabe nada En verdad yo creo que también eso está bien Tanta presentación Claro Porque Es que no sé qué contar ¿Para qué? Si es que los novios Habrán un poco Yo luego confundo los nombres De las parejas Me encanta como tú pones Como generalizas en todo En plan La ciencia de Sara Me gusta Si dejamos antes de verano Sobre todo recordad Que hay que dejar antes de planear el viaje Porque hay muchísima gente que lo deja ahora Pero ya tenían como Bueno, es que nos íbamos a Cancún Diez días Pero déjalo antes De pagar ¿Os ha pasado de tener un viaje Y no haber ido porque la habíais dejado antes? Una Smartbox Esa la di a mis padres Ay, los Smartbox Es que claro Se quedan súper Puede ser que todos los Smartbox siempre Se queden caducados de parejas Que lo han dejado Tienen la maldición un poco Sí Que nos regalen Smartbox Uy Que no, que es broma Regalarnos Hacemos todas Que sí, que sí Que yo hago publicidad De todo Aquí te meto el Smartbox Aquí te hago publicidad Pero sí, sí Yo conozco Tengo unos amigos Voy a inventarme el sitio donde van ¿Vale? Van a Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka Sri Venga Inventando nombres Sri Lanka Sri Lanka Y están muy mal ¿Qué pasa? Que ella Quiere dejarlo Pero claro Tienen un viaje de un mes Un mes Pero es que no van a aguantar Que te lo den a ti Ya Se lo compras Claro Si se cambia el nombre Ella está en plan Vale, voy ahí Si la cosa va muy mal Hombre, es que va a ir muy mal Va a ir muy mal O sea, si ya estás dejándolo Ya de por sí ir en pareja Un mes de vacaciones Bueno, en pareja o con amigos Ya es como muchos días Es que habéis hecho algún viaje Tan largo con alguna palabra No, primero porque no tengo dinero Segundo porque es que Es demasiado Yo no lo veo viable También, ¿quién tiene tantos días de vacaciones? Yo tengo un mes Uf ¿Ves? ¿Ves? Podrías ir a Sri Lanka Claro Pero claro, entonces solo gastas O sea, gastas todo el mes de golpe Es que me lo dan así No puedo elegir Si no, lo haría más separado Claro, claro Pero me voy a Gandía A la playa Bien, bien A ver, hago turismo de señora jubilada Me da igual Es lo que me gusta El más tranquilo Y el más agradecido Te diré Es verdad Porque se va con agobio A los viajes En los que te gastas tanto dinero Tienes una responsabilidad De ver todo Para amortizar Sí, sí, sí Por favor Y la foto de Instagram Que si no, no he estado en este sitio Entonces Claro El turismo de jubilados es el mejor Y hablando de verano En verano hay muchísimas fiestas mayores Bueno, ¿se llaman fiestas mayores? Sí, en Cataluña se llama fiesta mayor Verbenas, fiestas de pueblo Fiestas de barrio Sí ¿Habéis ligado en alguna de estas? No Bueno, si se le puede decir ligar Es que claro, al final Lo que pasa es que siempre me siento como que nunca voy acorde al ambiente de la fiesta Es decir, ahora me veo mayor Pero cuando era más pequeña me veía que era demasiado pequeña Entonces es como Pero ¿dónde está mi target? No, no, no Porque en las verbenas Nunca es tu edad Si te lo piensas Porque yo recuerdo cuando era muy pequeñita Sentía que era gente muy mayor Pero es que ahora solo veo gente de 16 años Entonces Es que lleva las verbenas de fallas Que es distinto, creo Porque ahí era nuestra edad Todo es de nuestra edad Claro Ahí ligue una vez ¿Ves? Es que ahí además tienes muchas fiestas Pero no Me calla muy mal Encima el chico fue diciendo Esta chica besa mal Y el que besaba mal era él ¿Sabes? Es como no eres tú el que besa mal Y no te lo están diciendo Porque es que me O sea Ay, qué raro ¿Sabes? Es como cuando eres pequeña Y te metes la lengua en plan torpe así ¿Sabes? Y esta persona como está practicando otras cosas Yo pues claro Iba haciendo fuerza con mi lengua contra la suya Para que la metiera para adentro Porque no quería que me... O sea, tú estabas intentando entrar en la cueva Claro Claro, tú le estabas dando señales con tu... Bueno La he parado Y luego la que pensaba mal era yo, ¿sabes? Esta persona de verdad Acabo de desbloquear un recuerdo A mí me pasó algo parecido Es que hombres, tío Sí Cuando entré a primero de la ESO Que primero la ESO es bastante traumático Sí O sea, acabas de venir de la primaria Es súper tranquilo Pero eres un niño realmente Sí Tienen que eres adolescente Pero... Esa es la jungla Sí Con 12 años o 13 Sí Y estás con gente de 16 Entonces había un repetidor Que había repetido como 43 veces Y yo creo que ya tenía dos siglos de edad, ¿no? Entonces me pidió salir en clase de tecnología Y yo le dije que no Porque me daba miedo ¿Pero por qué? Porque tenía pinta de mafioso Os lo juro O sea, era como un niño de... No sé, tal vez tenía 17 años Entre 17 y 84 Bueno, como siempre en todos los podcasts Hay un momento en el que se le explica una anécdota Que sabes, ojo Ojo arroba policía Ya, es que es muy raro O sea, tú eras muy pequeña O sea... Sí, sí, sí Porque había repetido muchísimas veces esta persona O sea, el colegio era suyo Buah Era el jefe Eso ya es otro nivel, ¿eh? Es como... Total que yo le miré y dije No Entonces empezó a esparcir a todo el colegio Que yo le había dado 10 euros Para que saliera conmigo Perdón Y él me había dicho que no Y yo estuve todo el curso de primera Los hombres Que los hombres Primera era eso traumatizadísima En plan Le llegué a dar 10 euros En plan Pero pasó Claro, al final te lo crees Como gaslighting O sea, es eso, ¿verdad? Sí, 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 total Dios mío, tremendo Qué fuerte Hombres Los hombres, sí Sí, sí, ja, sí Yo acabo de recordar que mi primer beso me lo di con un amor de verano Sí Oh, qué bonito Bueno, quizá no tanto, pero sí ¿Por qué? Sí Porque, claro, era lo típico que, bueno Todos tus amigos se habían dado ahí unos besos Y yo, cero Entonces dije, bueno Pues el primero que me entre A ti Palante, ya está Y no, la verdad que el chaval Yo, por lo que recuerdo, claro Es que ahora La memoria está un poco Yo creo que el chaval era así Guapete Pero lo que es besarse Claro Entre que yo no Yo era mi primer beso Y luego este chico es que se ve que fumaba Entonces yo Yo pensé ¿Pero qué es esto? Porque, bueno Qué mal, sí Yo es que besar a alguien que fuma O sea, claro Si tú fumas, pues igual no te enteras Claro Y ese fue mi primer beso así de adolescente Un amor de verano Porque, paréntesis ¿Qué es para vosotras besar bien? Porque yo siempre tengo la duda O sea, yo creo que nadie folla bien Ni nadie besa bien Es que se adapte a tu rol Claro Es que se adapta Todo el mundo lo hace Bueno, a ver, sí, hay gente que folla mal O sea A ver Sí, hay gente que folla Sí Hay que decirlo Hay que decirlo Hay veces que hay gente, bueno Porque se va a lamer rodilla Y es como, no, así Sí, hay gente muy torpe Pero besar bien O sea, besar bien No, es como Es que hay gente que mete la lengua Como el lagarto este El grande No sé cómo se llama El camaleón No, no El lagarto este que te chupa y te mueres De todas las bacterias que tiene en la boca No sé cómo Dios mío O sea, el lagartio puede limpiarse la boca Es que, mirad Buscadlo en Google Porque es horrible Hay gente que besa así como Ese comodo Ese comodo Es que mi padre me hace ver los documentales Entonces, por eso lo sé Y hay gente A mí eso no me parece bien No Como la lengua así Y hay gente que no la mete Directamente La lengua no existe No existe Es que hay que ir combinando Hay que ir, claro Un poquito de Una de cal y una de arena Sí ¿No os ha pasado gente? Sí, sí, sí Me ha pasado Y entonces he pensado Dios mío A ver si yo lo que estaba haciendo antes No estaba bien Yo igual El síndrome de la impostora Hasta besándose Ya es real De verdad O sea, yo mi primer beso Me acuerdo que no moví la boca Me daba tanta vergüenza Es que cuando me da vergüenza Algo me quedo quieta Entonces Me quedaba así Y el chico me besaba Y digo Ojo, es que me da mucha vergüenza Me da mucha vergüenza O sea, te quedaste como un hámster así Sí, dejé como la boca entreabierta Para que pudiera Haz tú lo que quieras Yo creo que Es que me da mucha vergüenza Entonces Yo creo que también dice eso Ahora en verdad Me daría risa Tener una foto mía Besándome por primera vez Porque es como que Eso, dejas a boca Sí Es que sonrisa Ese momento Es lo peor Las primeras veces Para mí es traumático Sí Yo recuerdo a un chico Que ya era bastante mayor O sea, que Pero tú Sara Eras mayor de 10 años Porque es que creo que No, yo era mayor Yo era mayor de edad Lo juro Era un chico que Ya tenía la suficientemente edad Como para Saber hacer algo Sí Y en mi vida He conocido a alguien Que besara peor En mi vida, eh O sea, puedes dar picos Pero Abría la boca O sea Es que me estoy Mejeinando al cocodrilo Es esa Es eso Es que Abría la boca Además O sea, casi se le Dislocaba Ay ¿Y tú qué hacías? Pues yo miraba O sea, mi boca estaba Dentro de su boca Ay, qué mal Él giraba la cabeza De lado a lado Así Ay, no Y tú con los ojos abiertos Claro, claro Yo mirando Que besarse con los ojos abiertos Claro, yo mirando así ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Habrá mejorado Espero que sí Porque O sea, está a punto de llegar a los 30 A esta persona O sea Sí Pobrecito Yo creo que es de estas personas Que ¿No lo habéis hecho alguna vez? De mirar vídeos en YouTube Para besar Yo me besaba con los azulejos de la ducha Porque Ha practicado así ¿Y lo practicabais con vuestra rodilla? No Con la rodilla Es lo típico La rodilla O el Sí, 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 exacto Sí, lo típico Tú no Es como algo básico Yo era muy de Mirarme así como en el espejo Y ponerme de lado Y mirarme ¿Sabes? Digo, a ver Si lo estoy haciendo bien Sí, súper ego Sí, sí, sí Quiero ver cómo estoy Digo, a ver si estoy bien Y digo Porque ¿Sabes lo que pasa? Que es que las narices molestan mucho Y yo Por eso te giras Claro, entonces te giras así un poco Y digo Es que lo estaré haciendo bien Tal vez no es mi perfil bueno Pero esto ya te digo Antes de besarlo Luego ya Dije, venga Que sea lo que Dios quiera Vámonos ¿Y vuestras técnicas de ligoteo? ¿Tenéis alguna técnica No ¿Concreta? Yo, o sea Antes lo que hacía Pero es que nunca me funcionó Pedía chicles Decía, ¿tienes un chicle? Y me decían que sí Aunque, o sea Como seguía la conversación Eso pañuelos Porque soy mocosa en general Y siempre Pero ¿Quieres un Kleenex? Uy, pero Es un poco rara Es una forma rara de entrar Y llevar Kleenex no es algo que Siempre llevo No, pero me refiero Porque si te llevas un bolsito Y demás Pero normalmente En el bolsillo Pues como que es más Da más pedazo Sí, es raro Sí Que es raro encontrar a Bueno, no sé Alguien que tenga Kleenex Sí, nunca encontré Es que Porque no te oyen Si estás de fiesta No te oyen Tienes que decir Tienes un chicle Tienes un pañuelo Y ya quedas de rara Gritando eso Aparte en una discoteca Gritarle a alguien Oye, tienes un Kleenex Dame un chicle Dame un chicle que se me apetece Es que es muy raro Es que es muy raro Sí Se me cae el moco Qué mal Claro Claro, es que es eso Y luego le digo Tengo mocos Porque yo lo pregunto enseguida En plan Tengo mocos Aunque no conozca mucho Hola, perdona Queda raro Queda raro Porque entonces Bueno, claro Le dejamos la servilleta Nos fuimos corriendo Y mi amiga se dejó el paraguas Y me tocó volver Y el camarero me vio Y me dijo Ah, no sé qué es Y dije No, trío, no O una o una Me voy, ¿sabes? No Y ya está Pero me parece bonito Dejar el número Qué increíble Yo eso lo intenté una vez Pero me dio tantísima vergüenza En plan Ya, es que De ¿Pero quién me creo? Yo dando un número Pero dile a un amigo Eso Que lo deje por ti Ya De parte de la chica esta Yo hace poco Fui a un restaurante Que el posavasos Tenía para poner el móvil Y pensando Mira estos camareros Es bonito eso Me parecía Tenía para poner el móvil Sí, ponía tu número Y tú Pero bueno Pero Sí, sí Pero eran todos así Sí, eran todos así Ah, vale O sea, estaba dentro del diseño Sí, sí, sí El diseño era así Los posavasos Qué guay Qué increíble O sea, te facilitan muchas cosas Me parece Ese cerebro funcionando Muy inteligente eso Soy cardo Debería sacar posavasos Así Buah, sí Sí, sí, sí Veo ahí un filo Muy bien ¿Y tú, Pobla ¿Tienes alguna táctica? Concreta No, no Yo simplemente Pobla, no follas No tienes tácticas de ligar Amiga Es que normal Tía Empieza a planteártelo Es que Porque mira Yo me puedo pensar algo Trabajar una idea Y decir Venga, voy a hacer esto Pero es que luego A la hora de la verdad Empiezo Empiezo a tartamudear Y soy un ser ridículo Entonces, bueno Es que no hay que pensar No hay que pensar Ya Es tal cual te salga Creo yo Yo decir que hace muchísimo Que no ligo en persona Es como que Ya Me ha adaptado Sí Ha hecho una evolución A las redes sociales Es que es más fácil Y el rechazo se lleva mejor Claro Y aparte es como que Tienes tiempo Para reflexionar Tu respuesta Claro Mandársela a tus amigos Oye, es gracioso esto Es que Claro En personas que No hay pie Al comodín de la llamada ¿Sabes? O sea, estás ahí Tú Ante el peligro Claro Tienes que ser Divertido Tienes Además, no os pasa Que es que yo creo Que hoy en día Por redes sociales Nos curramos mucho Las respuestas A ver quién es más inteligente A ver quién tiene más humor Luego en persona Obviamente no eres así Porque no tienes a tu ejército De amigues ahí Diciendo Dile esto O dile lo otro Y también que No tienes tanto tiempo De respuesta Tienes que responder al momento Imagínate Oye, ¿a ti qué te gusta hacer? Y quedarte así Ay, espérate Ahora te digo Lo que me gusta hacer Claro Entonces En persona no somos Tan espontáneos Tan No sé A ver, yo una vez Esto me da vergüenza Porque parece de psicópata Pero Bueno En Instagram Hablaba con un chico Y yo veía Que yo quedaba tan mal Que edité la conversación En plan Borraba mis mensajes Para que pareciera Que él quedaba mal Por si lo Eso es de loca, eh Qué vergüenza Solo lo he hecho una vez Bueno, yo he borrado Muchos mensajes Pero que sale en WhatsApp De mensaje eliminado Porque he dicho Ay, ay, ay Quita, quita, quita Es que te da tanta vergüenza Ver eso Digo, qué patética Si lo quito Parece que no le he contestado Claro Pero para ti Para la conversación antigua Pero para ti, ¿no? Porque para él Sí, se borra Se borra para los dos Ah, pero esto en Instagram Guau, o sea, te cubrías las espaldas Qué grande Porque yo editaba mi futuro Claro, claro Editaba Qué fuerte Bueno, poco es Qué increíble No, claro Yo lo hago en WhatsApp Pero que tiene solo como 10 minutos ¿Sabes? De margen Y luego si me preguntan Digo, no, es que había hecho Una falta de ortografía Bueno Bueno Bueno, por si no Claro Bueno, bueno Y amorillos Y besos Vosotras tenéis como un cálculo Es que yo soy muy friki Para esto, ¿vale? Pero cuando tenéis una primera cita ¿Cuántas citas llegáis a tener Hasta que Os acostáis o os besáis? Es que eso depende mucho de la persona Guay, lo tengo calculado Ah, tienes un número ¿Cuál? Sí Tres Eso es muy básico, ¿eh? Es como muy De peli Sí, de señora mayor No Si es de señora En plan Pero imagínate que te gusta muchísimo Te esperas Sí Mentira A ver, dicen que eso es bueno Esperarse Mi bracito Un beso Como máximo Pero pico Pico Venga ya Pero es que de repente Bueno, vamos a hacer aquí la lista de primer paso Es que es muy El segundo lío de picnic O sea, te vas a un sitio Vale Pero es ahora que es esto Una serie de Estados Unidos Es que sí, total Tía, yo vivo en Bridgetton En mi cabeza Sí, sí Y la tercera ya O sea, destroza su cama Esos son mis pasos O sea, si ha pasado La fase 1 y la fase 2 Ya está O sea, haz conmigo lo que quieras Claro, a ver Es que depende De si habéis hablado mucho por Insta Claro Esas fases se saltan antes O sea, ¿habéis tenido sexo en una primera cita? O sea, es que No me acuerdo O sea, no Sí Bueno, o sea No, besos más que Sí Bueno, follar Una noche con alguien Sí Sí, alocada Sí, lo he hecho como una o dos veces Yo no muchas, la verdad Pero es que también Lo que dices tú De si la conversación antes en redes Ha sido como ya Más intensa Muy fluida y todo Sí Claro, y ahí has quitado mucho trabajo de encima O sea, luego cuando te ves en persona Es como que ya siempre Es como que a esa persona la conoces Obviamente pueden haber sorpresas Y decir Uy, esta persona no es igual que Es como era en internet Sí, sí O sea, ¿es encontrar con gente psicópata? Plan que pareciera una cosa Y luego era otra Yo un chico que no me O sea, hablaba así Y no me miraba Hablaba mirando a un lado Y rápido y solo de él Digo Y me lío con él Digo, qué mal Porque he hecho esto Me lío en el portal De mi casa Una vez o Porque yo no me lío nunca adelante En sitios públicos no Porque, digo Yo que sé, hay gente Me conoce a alguien Por eso yo me miraba en el espejo Van a ver cómo se veía Claro, ves En realidad sí que tenía sentido Y eso Y luego otra vez Tuve una cita a ciegas Que, o sea Porque una amiga Puso en Instagram Este chico Está libre o no sé Que fue súper cutre Fue muy rollo festejo Y le dije Ay, me gusta Y él no tenía Instagram Ni nada Y quedé con él Ay, no creo que lo vea No era tan moderno Es que era un médico Uf Y yo, claro Porque yo soy hipocondriaca Y dije Genial Y tú Mira, me duele aquí ¿Qué crees que puede ser? Es que era cardiólogo Bueno Es lo mejor Claro, pues Medicina general Más corazón Ya está No te vas a morir nunca Pero es que Fue muy incómodo O sea, no entendía Para él yo hacía cosas raras Porque un médico Porque un médico se mueve En otro mundo Claro Entonces Pero le Es que me dio pena Le he ido un beso Pero Es que No le dos besos Por pena Ya, porque hacemos esas cosas Ya, ya, ya Hacemos mucho Bueno, las mujeres Sí, las mujeres Lo hacen por eso Yo también lo he hecho O sea, no te gusta Chao Pero es que hay que hacer eso Si no te gusta ¿Por qué? Yo he evolucionado No sé, ya no lo voy a hacer Fue hace años Ya no quiero Muy bien A mí también me han pasado Estas cosas De dar besos a gente Que no me gustaba Pero se acercaba Y es como Ay, qué lástima Y yo pensando Mil movidas De qué digo, qué digo, qué digo, qué digo Ya Pero no, no Ahí estabas Ahí estaba con Sí Sí, sí Oye, ¿y qué opináis de Es que claro Nos estamos yendo un poco Voy a volver al tema Sí, al verano Amor de verano ¿Qué opináis de la gente Que en verano Deja la puerta abierta Para poner los cuernos? Ya, es que Esto Es que, o sea Poner los cuernos me parece A ver, es una falta de respeto Más en una relación Pero No sé ¿Por qué en verano? Ya Es como ya Hay carta blanca en verano Ya, bueno Lo típico de Ay, me he ido a Ibiza Lo que pasa en Ibiza Sé que en Ibiza Qué mal eso, ¿eh? O sea, entre el grupo de heteros hombres Sí, sí, sí Es como pacto del silencio Yo perdón Por favor O el pacto del silencio Eso es muy de heteros Sí Yo era no heterabástica, ¿eh? Porque yo cuando Que hacías pactos de silencio Yo cuando me fui a Mallorca De viaje de fin del curso Estro tip todo organizado Pero eras pequeña Bueno, sí 18 años Bueno Me fui con mis amigas ¿Vale? Y nos compramos todas Una camiseta Que ponía What happens in Mallorca? Tía Paola En Mallorca Y cumplisteis lo que decía la camiseta Vaya que si lo cumplí Como que no hice nada Pero se comió un rosco Ay, pobre Que iba como Guau, apártense Guau, Mallorca No, no hice nada Tía, aparte de Mallorca Está lleno de gente como Sí Es casi la tumba, ¿no? Quiero decir Tanto los señores Los lagas Es verdad No, tía Pero piensa que fuimos en junio Que es como una temporada En la que todos los que habían hecho selectividad Iban, ¿sabes? Claro De hecho estábamos en un hotel Con todo de institutos Era fácil Era fácil La gente no es muy exigente En esos días Yo lo único que hice Fue comprarme un paquete de tabaco Porque por aquel entonces Yo quería ser una chula Pero si tú no haces nada, Paula Quería fumar para hacerme la chula Y lo único que hice Fue coger anginas a la vuelta Porque Bueno, es que Mejor me callo En fin Que, claro No sabía tragar yo el humo Y más Ah, pero Que era para darle a la gente iligual Claro, también Obviamente Si esta mujer Quiero decir Es más pura que Soy No, no En verdad no Pero Sí, ese fue mi viaje Iba con la camiseta Iba bajada a la piscina Con mis amigas ¡Uh, chicos! Estoy que pensada Tía, yo creo que ¿Sabes quién creo que liga más En los viajes? Y esto lo tengo clarísimo La gente del Incerso Incerso ¿Qué es el Incerso? Me encanta porque cambia Todos los nombres Sí, sí, se le meta todo La Incerso A ver, es que esos viajes Están pensados para eso Esa gente Tiene unas macroorgías En los cruceros Sí, yo también lo pienso Pero yo creo que hay mucha gente También con marcapasos Tía, da igual Da igual Piensa que es gente Que sabe que le queda poco En la tierra Pero, o sea, este tema de Yo sé que nuestra generación En redes hablaremos De follar siendo viejos Porque ahora no se habla Claro Ya, es verdad Entonces, ¿cómo follan los viejos? Yo quiero saber O sea, me llama la atención Sí, porque es muy tabú Claro Porque no hay señoras Instagram O sea, influencers Ya, ya Pero nosotros tenemos que traer a tu abuela En nosotras En un futuro Claro Y hablaremos de eso Y de dar Es que no Tú piensas un beso entre ancianos Y lo ves como Muy flácido ¿No? Sí, como que caen cosas Sí Es que se hay que acabar con eso Porque es ¿Qué se llama gerontofobia esto? Es que es horrible No me gusta Es que quiero que me parezca No flácido Claro Pero es que cuesta, ¿eh? Cuesta mucho, sí Y follar es como Porque no se puede mover O sea Es que yo oigo huesos Oigo la cadera Hueles muerte Es que Es que no O sea, lo estoy intentando imaginar No, no Y no puedo Que hagan pelis De gente mayor follando Porque así será normal Es que una cosa Las parejas Estas que se llevan tantos años Qué asco No puedo O sea, me da mucho asco Guau, Kiko mata moros Qué asco Qué asco Sí, sí Tiene como 80 años Es calamardo Es verdad Es calamardo Tiene 327 años Esta persona Tiene y lleva grafas Ay, ay, sí Y ella es súper joven Ella tiene 23 Es muy pequeño Claro Pues claro, esta persona Uy ¿Cómo funciona? Bueno, es que en un momento Kiko mata moros ¿Cómo lo haces? A ver, pues con Viagra Hay que borrar imágenes verdes Había un TikTok que ponía Hay TikToks muy creepy De chicas muy jóvenes Con señores muy mayores Y dicen Ya somos tres Y sale él, ella Y Viagra Y es como Que es muy creepy Pero a la vez me hace gracia Que es como Mira qué graciosa A ver, al menos como que lo visualizan ¿No? Pues mira Esto es lo que hay, ¿no? Es que no sé O sea, yo Fue como que cuando maduré Porque yo era muy de señores mayores Pero ya maduré ¿Qué? ¿Cómo? O sea Que te gustaban Sí Pero muy mayores O sea, los de mi edad nunca Y ahora Como de mayores ¿El qué? Pero qué Sí, o sea, que Mayores Mayores En plan Laura Skane Un poco ¿Te gustaría ser tú Laura Skane? No, ahora no Ahora no Pero antes sí Pero era por Porque no maduras Y por Tu educación de Gustar a un hombre mayor Es más guay que aún Total Sí, sí, sí ¿Cuál era la película que trataba? ¿No me llames Amor? Perdona si te llamo Amor Perdona si te llamo Amor Bueno, Federico Federico Le venía a buscar al colegio Sí, sí, sí Yo estaba Era menor Ella es que tenía 16 años Yo estaba con ese libro Bueno, yo y toda la clase Leyendo Bueno, en mi vida he visto Los repetidores leer tanto O sea, estábamos buenos Eso Y a tres metros sobre el cielo Bueno, y Crepúsculo Que él tenía 100 Bueno, es que Él es de 1482 Tuvo la fiebre española Sí Es que esos amores No Ay Si te gusta alguien mayor Es O sea, es por algo Por tu educación Sí Patriarcal y de todo Totalmente Pero por ejemplo Ahora que Yo ahora tengo 28 años Y veo a chicos jóvenes Y digo Le parecería una mil O sea, mayor Y me raya eso De parecerles yo a ellos Ya Yo no quiero que me O sea, el momento en el que Me entre un chico más joven Como, ay, me lio con una mayor Me muero Ya, ya, ya Es que eso Puede pasar, eh A mí es la más mayor de las dos Y esto puede pasar A mí siempre me echan Muchísimos más de los que tengo ¿En serio? ¿Que te van a echar más? Mira Me enfado Porque yo soy 20 añera ¿No? 30 añera Y ahí, bueno O sea, parecemos de la misma edad Realmente Sí Si parecemos Que acabemos de salir de secundaria Sí Bueno Yo quiero pensar eso A mí lo que me pasa ahora también Es que me cuesta mucho Yo era muy buena antes Acertando edades Que nunca les decía Pero lo típico Es que edad me echas Por favor, cállate Ya, es que tienes 57 años Pero Lo que me pasa ahora Que con la gente de mi edad Esto lo he comentado En algún otro podcast Que me cuesta mucho saber Si tienes 22 30 y es como ¿Qué hago? ¿Le digo algo o no? Porque es que Me da mucho apuro Porque ya me ha pasado De que me digan Sí, tengo 23 años Y yo Ah, muy bien Pero no pasa nada Porque ella es mayor de edad ¿No? Pero es como Uy, ya Ya, ya, ya Pero es que también Cuando éramos pequeñas Te hacía ilusión Que te pusieran más Es como Ay, soy mayor Sí Y ahora es como Ahora no Ahora ya llega un punto Es en plan Por favor, ponme menos ¿No? Sí Bueno, es que tú eres A ti no te puede pasar Bueno, a mí no me pasa La verdad Yo sigo estando en el tinde Va, ponme 24 Claro, aún te gusta Ya verás cuando llegues Y te moleste Que te pongan de más Sí, sí A mí me pasa también Porque, bueno Yo quiero pensar Que me pasa Porque también en el trabajo Trabajo con gente así Mucho más Bueno, mucho más mayores Si me escuchan Me van a matar Sí, pero el ambiente En el que estás Influye Entonces, claro Al final es como Que te dicen Bueno, pues que vendrá 30, 28, 28 Y es como No, no, por favor Claro Sí, sí Pues quedan muy poquitos minutos Quedan como Si te quieres pasar Ah, sí Sí, sí, sí Ha pasado Yo tengo la sensación De que Pues, ¿quieres hacer la dinámica? Hay un juego Digamos una dinámica De Fuck Mary Kill Ay, me encanta ese juego Nunca has jugado Y me hace ilusión Venga Es increíble Vale, empiezo yo, ¿vale? Vale Fuck Mary Kill En español Por si hay algún Alguien que no ha hecho la ESO Follar Casarse O matar Carolina Iglesias Sí Inés Hernán Sí Y John Cartagena John Cortagaren Es que no puede parar No puede De verdad Cortagaren Menos mal Sí Que eres soy caro Porque es fácil, ¿eh? Sí Que si no Pero te entendemos A ver Pero tengo que argumentar Porque O sea Es que a Karol La conozco ya más Entonces me casaría con Karol La veo muy chill Muy de mi rollo Sí, verdad Se la veo O sea Es un poco Getty Pleasure Ya Sí, tenía un novio Que se parecía a él Ah, sí El más guapo Que he tenido en toda mi vida Pero Sara Ay, no Tampoco quiero meter No A ver Follar con John Ah, Inés Me cae muy bien No quiero matarla Hay que matarla Pero la resucito Vale Entonces Y está Sí Muy bien Sí Siguiente Úrsula Corveró Lala Chus Y Chenoa Buah A ver Follaría con Chenoa Porque la veo como muy sexy Hombre Cuando tú vas Y la veo así como La Shakira española Un poco Sí Un poco Me casaría con Lala Chus Porque es muy graciosa ¿Matas a Úrsula? Ya Pero es que es alguien tan famoso Que da igual O sea No que la matemos Y no quemo Uf, yo a Úrsula A mi caso, eh Ya, es que Sí Es que Tengo que matar a alguien Claro, sí, sí Ella va a sobrevivir Ha hecho la casa de papel Sí Se salva de alguna manera Vale ¿Quién más? Rosalía Sí Zetangana Y Nati Peluso Buah Es que esto Yo era Zetangana era mi crush máximo Yo he vivido esta época De De Ana Porque lo hacías Muchas historias Qué vergüenza O sea, yo creo Es que además Mis amigos son sus amigos Y creo que sabe que Sí Ya no me gusta Ahora le veo cara de tortuga ninja Ya no me gusta De Ramoncín Ojo, eh Ya no me gusta Porque he cambiado Ya Lo mato Matamos a Zetangana Bueno, de repente De la mora Lo dio un paso Sí, yo no tengo término medio Joder Soy Géminis O sea, o amo Tú también Ah, sí Sí, locas del coño Es que es eso O sea, tienes extremos No tienes término medio Rosalía y quién más Y Nati Peluso Nati Peluso follar Segurísimo Buah, increíble Esta mujer te folla Sí Sí, o sea Sí, tal cual Y Rosalía me caso Y me voy a su casa A ponerme espaldones con él Y la última Es que esta vez Muy turbia A ver Esta a mí me da miedo Pablo Motos Ay Ignatius Ay Y Miguel Bosé Buah, qué asco O sea Se mata a todo el mundo Eh, es que Pablo Motos Tienes que casarte Y tirarte a uno A ver, Pablo Motos Objetivamente es rico Y está siempre haciendo pilates O sea, que no lo voy a ver Como esas cosas O sea, muy bien Me caso Sí Y a quién te tiras Eh, eh Ay Eh, a Ignatius Porque lo veo hot En plan habla de cosas hot Y a lo mejor es raro Si vas a Malasaña lo ves Siempre está paseando Sí, siempre Ahora le dices Mira, yo te mataría Que sepas que soy carta Te folla Sí Y mato a Miguel Pues es que no puedo O sea, me ponía En el videoclip este Se eres tu amante O sea, me parece Él y lo comías Bueno, es que es Son como mis craches Es que esta persona Era 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 Todo el mundo era fan Cuando era joven Sí, sí Este chaval Sí, sí Chaval No Chaval, bueno Ahora lo mato Me cae mal Está bastante loco el coño La verdad Sí Se le ha ido mucho la pinza ahora Sí, sí Pobre, no lo recuperamos No, que ya Está perdidísimo Pues hay que ir cerrando, creo Sí Los técnicos se han dormido Porque no nos dicen nada Pero creo que hay que ir cerrando Pues sí Entonces Se me ha pasado volando Sí, ha sido súper rápido Ha pasado increíble Te tenemos un regalito Por haber asistido a este podcast Vale Y pues hemos hecho Esto es por nuestro amor de verano ¿Me habéis dibujado? Me muero, ¿eh? Sí ¡Hola! ¡Qué fuerte! ¿Quién lo ha hecho? A ver, no sé si se ve en plano Eh, yo Sara, sí Porque es la que dibuja ¿Sabes qué? Parece como una portada de las cariño Pero nosotras ¡Ay! Tierra Arroba las cariño Me encanta Pero somos nosotras Sí Se supone que sí Teóricamente sí A ver Es que me encanta con las coletas Porque es mi look de 2022 Y me gusta Nos alegramos muchísimo Qué bonito Pero fírmamelo Ahora te lo firmamos Sí Eh, pues Muchas gracias Hay que ir cerrando Sí, hay que ir cerrando el podcast Ha sido increíble tenerte aquí Me lo paso súper bien Estás invitadísima Siempre que quieras Vale, sí Cuando queráis Venimos a Madrid Y venga Haz todos los agradecimientos Ay, sí Muchas gracias al taller de ideas Por darnos un sitio donde grabar Y, bueno Obviamente también A todos los técnicos Productores Han sido increíbles Sí, todo el personal Porque hay muchísima gente De verdad, ¿eh? O sea, es increíble esta producción Parece que estemos en una película Hollywood En mi vida me he sentido tan importante Hay mucha gente aquí trabajando Eh, y gracias a ti, Ana Por venir Y eso, que estás invitada Cuando quieras Vale, yo encantada Nos tomamos un granizado Y nos enamoramos de la gente Por ahí Sí Ay, sí Digo, digo sí Digo sí a este plan Bueno, Sara Bueno, Sara Vamos a despedir ya Sí, pues nada Estamos en TikTok En Es lo que hay podcast Y en YouTube En Código Nuevo Sí Ale, un besito Y que tengáis muchísimo amor Este verano Exacto Así que, Ale Que os den por culo Adiós Adiós Es lo que hay Es lo que hay Adiós Adiós Adiós